¿Estoy bien aquí? Esto está un poco oscuro Hola, me llamo Marcela Quisquilla y hoy voy a presentaros a una nueva autora Cornelia Funke Es una escritora a la que le gusta escribir novelas Algunos de sus libros son Corazón de tinta, El señor de los ladrones Inma y el genio azul, El jinete del dragón y muchos, muchos más Sus libros transmiten fantasía y aventuras A mí me atrae Cornelia Funke porque me gusta la forma que tiene al describir los lugares en los que están situados los personajes El último que he leído es Corazón de tinta La historia es muy divertida El argumento es este El padre de Maggie puede atraer a su mundo personajes de los libros leyéndolos en voz alta A partir de ahí surge la aventura Bueno, no queda muy bien Yo os recomiendo a esta autora si os gustan los relatos de fantasías ¿Hay baño aquí? ¡Me urge! ¿Qué sitio más lóbrego? ¡Lóbrego! ¡Espera! ¿Qué sitio más lóbrego? Está bien, corte Venga Marcela, anda, pírate Bueno, sí, vale Me pica la nariz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video